...en estudios de HCH Televisión Digital. Bien, en la ciudad de La Ceiba se acaba de inaugurar ya oficialmente la actividad de CONAPREN con todas las autoridades que van a estar prestando el auxilio en los diferentes puntos de control. Don Héctor Caballero, quien es el comisionado regional de COPECO, nos da a conocer esta actividad, ya que va a estar siendo liderada por ustedes. Sí, efectivamente, gracias a Dios, ya se dieron por iniciadas las actividades de Semana Santa con el concurso de las distintas instituciones que forman parte de CONAPREN aquí presentes. Eso incluye las fuerzas del Ejército, la Fuerza Naval, Ministerio de Salud, Gobernación Política, la Alcaldía, Protección Civil, COPECO, etc. Ya dispuestos todos a ponernos al servicio de la población, al servicio de los veraneantes, que en estos 10 días largos de verano sean los mejores, que salgan contentos de su casa y que retornen de la misma manera, es nuestra máxima aspiración. Pero de todas maneras estamos con el dispositivo de recursos humanos y logísticos para atender cualquier incidente que se pueda dar en cualquier parte de la región. ¿Cuántos puntos de control se van a instalar en Atlántida? En Atlántida hay 22, con 10 adicionales de manera puntual, solo para Tornavé. O sea, hay 32 puntos. ¿Solo para Tornavé? Solo para Tornavé tenemos 10 puntos y 22 para el resto del departamento. ¿En la CEA 13 cuánto habrá? En la CEA 13 hay, está el de Satuyé, está el de Labonito. ¿Puntos fijos? Hay puntos fijos, exactamente. Está el de la entrada de Santana, está el de la entrada de Tela, hay varios. Hay varios. De manera tal que todos, desde el ángulo de nuestras responsabilidades, podamos atender a la población. Tenemos suficiente equipo de auxilio como ambulancia. ¿Hay suficiente equipo logístico? Tenemos ambulancias, todas están... ¿Lanchas? Tenemos todo el personal, tenemos la logística, sobre todo la voluntad para poder atender a la gente. ¿Y el equipo de bioseguridad, don X? Nosotros empezamos a entregar a partir del día de hoy a los distintos puntos para poder entregar a la gente. Lo más importante en este momento es la mascarilla. ¿Para estar dando mascarilla? Vamos a estar dando mascarilla en los distintos puntos para la gente que a veces no porta su mascarilla. ¿A qué hora comienza la actividad en la carretera? Nosotros ya, ahorita ya están saliendo a sus puntos las personas y ya en la tarde ya tenemos mascarillas para el resto de la semana para poder atender a la gente. ¿Qué es lo principal? La mascarilla. El distanciamiento social ustedes saben que es imposible mantenerlo. Bien, esto es lo que acaba de ocurrir en la ciudad de La Ceiba, donde COPECO, pues, junto con el resto de instituciones han inaugurado la Semana Segura. ¿Es el nombre? La Semana Segura, exactamente. La Semana Segura. Bien, ya están instalándose los puntos de control, sobre todo de auxilio en toda esta zona de litoral atlántica. Retornamos a estudio con apoyo en cámara de César Durón, Ramón Maldonado Muy buenas